Todos alguna vez han escuchado en el muelle de San Blas de Maná. La canción cuenta la historia de una mujer que pasó los años esperando que su amado volviera de un viaje en barco, pero él nunca regresó. La historia de esta canción es real y su protagonista fue una mujer llamada Rebeca Méndez, quien fue hasta el muelle de la localidad de Nayarit para esperar a su prometido quien era pescador y que no volvió nunca porque al parecer un huracán destrozó su embarcación. Rebeca pasó días esperando a su amado y vestía de novia para vender dulces en la playa e inspeccionar cada barco con la esperanza de ver al amor de su vida descender de alguno, pero su espera fue en vano. La verdadera historia difiere un poco del tema de Maná pues en la canción la mujer nunca fue separada del muelle, pero la Rebeca real pudo superar todo y hacer una vida. Incluso tuvo hijos quienes la llevaron a San Blas luego de morir para esparcir sus cenizas en el lugar. Sin duda es una historia de amor y de lealtad detrás de la canción de Maná. ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy Alejo Bedón y esto es Teleamazonas Play. Gracias.